Oye, Lady Hacker, ¿te molesta si estamos aquí? Sí. La cosa con internet es que nunca se sabe si alguien es irónico o sincero. No es ironía y mi nombre es Lady Hacker. ¡Ja, ja, claro! Lady Hacker, yo le dije Lady Hacker. El asunto es este, mi amigo Jim tiene un problema. Sí, mira, se supone que yo soy un meh, pero en realidad no me siento... Sí, 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 y creemos que puedes ayudarnos porque sacaste a la princesa del celular, ¿no? No me interesa. ¡Wow! A ver, esa no es una crá de meh. ¡Bots, vienen por mí! ¿Cómo haces eso? No sé, es algo que me sale. ¿Puedes ayudarnos? Vengan por acá. ¡Bots, por el misterial! Logré dañar todo el disco duro. ¡Ah, hice unos deliciosos roles de canela! ¡Bots, binos, festinacios! ¡Bots,iltro, dedo!